cómo enviar vídeos largos o pesados por whatsapp te ha pasado que quieres enviar un vídeo largo y pesado por whatsapp y no te permite enviarlo completo esto pasa porque whatsapp solo permite que enviemos vídeos no mayores de 17 megas pero hoy te traigo este excelente vídeo donde podrás enviar vídeos por whatsapp de hasta medio giga esto lo lograremos con la ayuda de una aplicación que se llama vídeo compresor este aplicativo básicamente lo que nos permite es reducir el peso del vídeo para así poder enviarlo sin complicaciones nos dirigimos a la play store y buscamos vídeo compresor una vez aquí lo que tenemos que hacer es descargar esta aplicación cuando ya se haya descargado la abrimos y nos mostrará distintas opciones como por ejemplo convertir un vídeo o editarlo pero lo que nos interesa es donde dice compresor bueno aquí elegimos el vídeo que queremos enviar y nos mostrará distintas opciones para comprimirlo yo elegiré el de 480 píxeles le daremos en guardar le colocamos un nombre al vídeo y esperamos a que el proceso se completen bueno ahorita sólo nos queda enviar el vídeo entramos nuevamente a whatsapp elegimos el vídeo que comprimimos y como nos podemos dar cuenta ahora el vídeo se puede enviar completo sin ninguna restricción si te ha gustado este vídeo y te ha funcionado no olvides suscribirte a nuestro canal ya que estamos trayendo muy buenos vídeos nos vemos en una próxima hasta pronto